¿Qué es la teoría de las creencias limitantes? Bueno, precisamente lo que hice en mi libro fue plasmar cómo luego las creencias limitantes pueden precisamente frenarte a que tú no rompas esquemas o expectativas que tú tienes sobre las cosas o precisamente que hagas expectativas con las personas que están a tu alrededor, que cumplen las expectativas de tus padres, las expectativas de la sociedad, de tu trabajo, de todo. Y a veces ya no creas tu propia teoría o no tienes tus propias creencias y te basas en lo que todos dicen, en lo que todo está bien para ellos y no lo tuyo. Prácticamente es algo así y lo hice como referente a mi vida y muchas cosas que viví. Así es, es una parte de una autobiografía con tus vivencias, con lo que has experimentado. El título del libro que próximamente estará en Amazon, ¿cómo se llama? Arquitecto de tu propio destino. Arquitecto de tu propio destino. ¿Cómo, Marla, obviamente como dices es una recopilación de experiencias aplicadas, ¿cómo llegas a este punto en el que tú has lo vivido o no lo aprendes precisamente? Precisamente fue como muy complicado porque al principio yo tuve temas muy difíciles que pasé con familia, con amigos incluso, o sea temas personales, incluso algunos otros legales, donde sí era complicado y sentía que no avanzaba y no avanzaba. Entonces ya empezaba a tener temas de salud incluso. Yo fue cuando decidí romper eso, empezar a estudiar algunas otras cosas, conocer otro tipo de personas para que no me siguiera afectando porque yo ya no, la verdad era muy complicado seguir y avanzar. Por eso es que yo le puse romper tus creencias limitantes, que era precisamente que si tú llevabas una vida que no te gustaba, pues podías romperlo haciendo algo diferente. Que lo que sigues haciendo ya no te funciona, incluso a lo mejor a veces has que tener conflicto con tu familia porque rompes con un cargo que te has aprendido, o sea lo que te han enseñado. Entonces dije, bueno, voy a tomar lo que me funciona y voy a hacerlo, no a mi modo, así como de enesje, pero sí a crear un futuro diferente. Gracias, señor. Muy bien, tú además de venir a este programa de entrenamiento tienes una actividad empresarial o una actividad laboral, no sé si nos gustas comentar cómo interactúas o cómo mezclas estas dos de función empresarial o personal, bueno, más bien laboral o personal y cómo lo reflejas en estos entrenamientos. Ok, bueno, yo precisamente desde que entré a donde estoy trabajando, yo veía que la mentalidad era otra, o sea que si era mucho de crecimiento empresarial, ten tu propio negocio, ayuda a las personas, con tu propia experiencia de vida puedes salvar también a lo mejor otras personas o abrirle los ojos a otras personas, tanto laboralmente como a su estilo de vida. Porque en lo que yo trabajo son asesorías nutricionales, yo tuve una experiencia con mi padre que era algo así, o sea una persona enferma, entonces me hizo mucho sentido juntar mi vida personal con eso, con ayudar a otras personas. Y por eso fue más fácil como hacer el libro, o sea realmente era como con esas personas, las que conocí, más mi experiencia, pude decir si se puede salir adelante pese a lo que pases. Marla, estás en el desarrollo de este proyecto de limitantes, personales, no, limitantes. Ciencias limitantes. Ciencias limitantes. Próximamente vas a tener redes sociales sobre este tema y obviamente el libro. ¿Ya tenemos una idea de dónde te vamos a poder encontrar en este 2020? Pues primero la idea es que mi libro va a salir en Amazon, de ahí yo tengo la idea también de publicarlo, porque también algunas personas me han dicho de otras entrevistas en televisión y en radio, y la idea es como compartirlos entre más llegan las personas, como dices, redes sociales, por Facebook, Instagram, incluso así me han dicho como de entrevistas en librerías y que llegue a más personas. A mí me ha servido mucho porque he ayudado a ciertas personas a que tienen conflictos, nada más platicando. Entonces dije, si de alguna manera puedo que ese libro se difunda a más personas y mi ejemplo de vida les funcione, excelente. Muy bien, Marla, te vamos a encontrar ya en algunas redes sociales, ¿entonces en este momento? Aún no, estamos en proceso. Estamos en proceso y aquí vamos a aparecer. Y amigos de Artes 9, pues donde sí ya estamos puestísimos ya en este 2020 de cara a nuestro primer aniversario en el Museo de Pulque y Pulquerías. Este 8 de febrero los esperamos alrededor de esas fechas en el marco. Pero mientras, pueden venir durante todo el mes de enero, todos los días de, ya saben, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, a partir de miércoles a lunes, con excepción de los días 28. Pueden venir aquí al Museo de Pulque y Pulquerías en Avenida Hidalgo 109, en el ex convento de San Hipólito, casi esquina con reforma, Hidalgo de Hidalgo esquina con reforma, al lado del teclado de San Hipólito, conocido por ustedes como San Juditas o por mucha gente como San Juditas, a unos pasos del Metro Hidalgo, Metrobús Hidalgo, todos los hidalgos sabidos y por haber. Y, por supuesto, en las redes de Artes 9, sigamos, en este 2020 tenemos muchas, muchas, muchas sorpresas para este año. Vamos a dar un cambio. Todo vamos a seguir evolucionando. Y bueno, vamos a ver hacia dónde va esto. Les agradezco mucho estos minutos. Sobre todo a Marla, que sea nuestra madrina para iniciar este año con este nuevo proyecto, con esta nueva idea de cambiar estas creencias que traen. Estos proyectos, como les decía, los peutas gestálticos, los últimos proyectos. Y bueno, amigos de Artes 9, no se ven en algún lado, con más contenidos en este 2020, en nuestro blog, videoblog. O Marla también. Gracias. Muchas gracias. Gracias.